Amalia Sánchez, profesora titular en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de Proyectos de Ingeniería Civil y forma parte del Grupo de Investigación e Innovación Gestión del Proceso Proyecto Construcción. Este año celebra el 11F con su sobrina Rocío, que ha visitado a Amalia en el trabajo. Se llama Amalia, es mi tía y se dedica a hacer carreteras y puentes y eso. Rocío, ¿te gustaría ser científica de mayor? Pues que si de mayor, a lo mejor soy científica, poder tener un laboratorio y tal. Rocío, tú eres el futuro. ¡Feliz 11F! Rocío, tú eres el futuro. ¡Feliz 11F!